Señores convencionales, los pueblos de Chile nos hemos dado la oportunidad a través de esta convención de redactar una nueva constitución, deliberada y nacida en democracia. Herencia del 18 de octubre, donde hombres y mujeres de todo el país salieron a las calles manifestando sus anhelos y sueños para la construcción de un nuevo Chile. Provengo de la isla de Chiloé, donde al decir de Francisco Coloane, nuestro querido Premio Nacional de Literatura e hijo predilecto de Kemchi, la vida está regulada por el flujo y reflujo oceánico que viene desde los cuernos de la luna y de lo que habrá más allá de los astros. Vengo de este inigualable lugar, que destaca por su riqueza natural, cultural, arquitectónica, gastronómica, pero sobre todo por su gente. Al entrar a esta convención, lo hacen conmigo más de 180.000 chilotas y chilotes, que se han puesto de pie, porque la voz de cada uno de ellos es la voz de este constituyente. Hoy hablamos desde las islas de Caucahue, Mechuque, Kenac, Cahuach, Chelín, Quehue y otras 40 islas de mi archipiélago. Se agrega el empuje de miles de trabajadores y trabajadoras, que por años han luchado por su dignidad laboral, y juntos aspiramos a la construcción de un nuevo Chile, mejorando sus condiciones de vida y sobre todo apostando por un Chiloé fuerte y próspero, porque tal como lo dijo Alonso Dovalle en el siglo XVIII, nuestro Chiloé es una cuasi-nación. Este relato debe ser sustentado en una nueva hoja de ruta que permita avanzar en las demandas que claramente han expresado los pueblos de Chile, incluyendo desde luego el pueblo huilliche. No es posible entender el Chile del futuro sin consagrar derechos sociales, educación, agua, salud, vivienda, trabajo, un Estado a la vanguardia en medio ambiente y por sobre todo, descentralización. Menos poder a las autoridades y más poder a los territorios. Aspiramos a una nueva división política-administrativa que involucre la identidad geográfica, cultural y pertenencia histórica, creándose nuevos territorios con mayor autonomía, tal como lo merece a Concagua y desde luego Chiloé Región, con independencia, no solo administrativa, sino también política y sobre todo económica y fiscal. Soy consciente que este proceso presentará dificultades. Hemos sido testigos de cómo grupos extremos han querido impedir el buen desarrollo de la Convención. Han intentado, con falsedades o discusiones irrelevantes, desprestigiar el proceso. Los que queremos avanzar debemos unirnos, dialogar y alcanzar grandes acuerdos, sin perder de vista que nuestro objetivo principal es construir un nuevo Chile para que todos y todas nos sintamos parte de él, no solo un grupo privilegiado. La tarea será titánica, pero como dice el refrán popular, no pidas una carga ligera, sino una espalda fuerte. Esa espalda fuerte, lo digo con convicción, es el pueblo chileno que apoya con esperanza a esta Convención. Cuando Chiloé, el último reducto español, se unió a la República de Chile en el año 1826, en virtud del Tratado de Tantauco, no eligió ser el último eslabón del país. Al contrario, el artículo primero de dicho tratado dice bellamente que la provincia y archipiélago de Chiloé, con el territorio que abraza y se halla en poder del Ejército Real, será incorporado a la República de Chile como parte integrante de ella, y sus habitantes gozarán de la igualdad de derechos como ciudadanos chilenos. Ello no se ha cumplido y hoy somos el patio trasero de Chile que muchas veces decimos termina en Puerto Montt. Hoy estamos acá para borrar esa historia de discriminación. Hoy tenemos una oportunidad de cambiar la historia sin exclusiones, sin centralismo. Hoy estamos acá para que no exista ningún chilote como Juan Carlos España, chonchino como yo, que murió esperando por días un avión de rescate que lo trasladara a un hospital en Santiago. Ni ningún joven como Camilo Garcés, de 23 años, que murió afuera del consultorio de la isla Quehui sin un médico que lo atendiera y esperando por horas que llegara la lancha ambulancia a buscarlo. Ni ningún padre de familia como Juan Sánchez Chodil, que murió simplemente por no ser atendido, caído en la calle a 80 metros de un consultorio en Castro. Ni ninguna Verónica Cosme o Carola Concha. Jóvenes mujeres y madres quelloninas que fallecieron porque el hospital de Quellón no tenía especialidades médicas ni cumplía los mínimos estándares de acceso a la salud. No queremos que nuestros chilotes mueran por el solo hecho de haber nacido en un hermoso archipiélago, pero sin gozar de los derechos que todo ser humano se merece. Nunca más sin los trabajadores. Nunca más sin las regiones. ¡Viva Chile! ¡Viva Chiloé! ¡Chiloé Región! Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos